muy buenas a todos hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a explicar cómo funciona el discord de los legio falcón si discord de los legio falcón lo vamos a abrir al público como un medio de plataforma didáctica para que podáis hablar con nosotros hablar con nosotros e incluso asistir a algún entrenamiento en alguna cabina de un avión incluso si quieres participar en los legio falcón estamos también abiertos a la gente que quiera poder apuntarse al grupo acrobático también poder hacerlo etcétera entonces os voy a explicar con el link que tenéis abajo la dirección del discord para poder entrar y os voy a explicar cómo funciona una vez que estéis en el discord aparecerá sólo las normas de uso apareceréis sin rol tendréis que leer las normas vale y en el cual se explica pues todo lo que se explica todo y un poco las normas a la hora de de funcionar en el discord y comportamiento una vez que terminéis de leer las normas y aceptéis las normas tenéis que pinchar aquí para que os dé el rol de invitado en el cual publicaremos noticias como veis aquí tenemos sugerencias por si nos quiere sugerir algo vamos a tener charlas para poder hablar entre nosotros un canal de texto para colgar fotos podéis colgar memes tenemos canal de streaming para cuando cuando estemos en directo y hagamos directos y eso es hasta el momento todo lo que tenemos para ofrecer en legio falcón entonces tenemos el disco el link del enlace al disco en la descripción del vídeo y recordar también que tenemos instagram también lo pondré en la descripción del vídeo vale muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo si algún día me da por subir alguno hasta luego un saludo